En el malecón nos encontramos haciendo una jornada de aseo, macaneo y poda de todas las zonas verdes, haciéndole aseo a la parte del embarcadero ya que las personas que vienen ahí y la utilizan no la dejan en muy mal estado la han tomado como baño público, los olores son insoportables quisiera pedirle también a esta comunidad de personas que vienen ahí que por favor nos hagan aseo ahí, que no sean puercos, que no sean cochinos que es nuestra ciudad, que si no son de acá la quieran y la respeten porque los estamos acogiendo, que el señor alcalde, el señor gerente de la empresa Coasán tienen preocupación por tener embellecido nuestro pueblo que entonces nos colaboren, ya que esto es para todos que no nos arrojen basuras a las zonas verdes, que no les cuesta trabajo depositarla en las canecas que se tienen a lo largo y ancho del malecón nosotros constantemente estamos haciendo aseo casi mes y medio, cada dos meses este trabajo lo realizamos hoy en conjunto con la policía de turismo con la policía ambiental, con los niños de mares que nos colaboran la empresa Coasán, la organizadora de esta jornada de aseo esto es una zona turística, la policía viene realizando comparendos viene realizando limpieza, viene explicándole a la comunidad que se hace en estos sectores pero prácticamente esto se nos está saliendo de las manos porque si estamos en la mañana haciendo la jornada de aseo si ustedes vienen hacia el mediodía ya está peor que lo que la encontramos nosotros en las horas de la noche también vienen ahí a consumir vicio a hacer lo que usted efectivamente nos decía, a tomar esto como baños públicos si ustedes se dieran cuenta, esto ya no se puede ni transitar por estos lugares por el mar olor, no sé, ahí sí que otra cosa podríamos hacer aparte de solicitarle a la comunidad que utilice estos sitios que por favor nos colaboren, que se quieran al menos ellos ya que ellos son los que vienen ahí y son los que tienen constantemente que tener estos olores, los aromas que ellos dejan ¿Qué encontraron ustedes en esto? Se encontró, por ejemplo, encontramos muchísimo papel encontramos cositas de los vicios que ellos consumen ahí se encontró materia fecal por toda la orilla ahí del desembarcadero los olores son, pero mejor dicho, ya inaguantables y hace aproximadamente un mes nosotros con los bomberos vinimos y les lavamos ese sitio, pero está peor que la vez que vinimos y todo eso nos toca a nosotros, sí, nosotros somos los de la sección de aseo efectivamente, nosotros estamos comprometidos con eso pero si la comunidad no nos colabora, nosotros nada podemos hacer porque es que es imposible que nosotros tengamos que venir a hacerle asedito a lo que ellos desordenan, a los que ellos desasean y como les decía anteriormente, el señor alcalde lo que más quiere es que los que visitan nuestra ciudad la vean bonita, la vean bella que no vengan a tener que experimentar esos olores por ejemplo, los señores que llegan del canotaje da vergüenza que ellos tengan que bajarse ahí pero como ellos mismos se dan cuenta, todo ese turista que es el que viene y visita toda esta zona por el atractivo que tiene se llevan un mala imagen de nosotros el alcalde quiere por todos los medios de que San Gil esté bonito él hace todos los esfuerzos, pero la comunidad no quiere colaborarnos eso es como con la recolección de los residuos sólidos la comunidad lo hace de aposta, de sacarnos a la hora que no es los residuos que no son y hacernos regueros por todas las calles para que esto parezca sea un basurero qué tristeza me da que nos falte cultura ciudadana que nos falte amor por nuestro sector, amor por nuestro barrio amor por nuestro pueblo